Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a ver cómo desarrollar un binomio al cubo el proceso es muy sencillo, lo que hay que hacer es simplemente seguir esta fórmula que aparece aquí en esta fórmula nosotros vemos que aparece una letra A y una letra B, la letra A va a corresponder al primer término de nuestro binomio y la letra B va a ser el segundo término, lo que vamos a hacer es escribir esta fórmula, pero en lugar de escribir la A y escribir la B vamos a escribir unos paréntesis de esta forma, aquí donde estaba A cúbica puse unos paréntesis y puse al cubo, luego aparece más 3 A cuadrada B, así que pongo más 3 paréntesis al cuadrado y otros paréntesis, aquí es donde iría la A y aquí es donde iría la B y así con los demás, lo siguiente que vamos a hacer es sustituir dentro de esos paréntesis la letra que corresponde, como A vale X, aquí donde iría la A vamos a poner una X, aquí también iría la A, así que también ponemos una X y aquí también va una X, y la B iría aquí, aquí y aquí, B que vale 2 entonces lo que estamos haciendo nada más es sustituir en nuestra fórmula y a partir de aquí lo que vamos a hacer es las operaciones que se nos indican, en primer lugar tenemos X elevada al cubo eso lo vamos a escribir así nada más, X con un 3 arriba, X al cubo aquí tenemos 3 por X al cuadrado y por 2, siempre hay que empezar multiplicando los números, multiplicamos 3 por 2 nos queda 6, así que ponemos más 6 y luego las letras, tenemos X al cuadrado, así que lo ponemos aquí, X al cuadrado ahora pasamos al tercer término, tenemos un 2 elevado al cuadrado y un 3 aquí, siempre hay que empezar elevando las potencias eso se hace primero, primero le damos las potencias y después se hacen las multiplicaciones, 2 al cuadrado es lo mismo que 2 por 2 que nos da como resultado 4, el 4 lo vamos a multiplicar por 3, 4 por 3 nos queda 12, así que ponemos 12 y la X que tenemos aquí, no tiene aquí ningún exponente ni nada, así que la pasamos nada más así y finalmente tenemos aquí 2 elevado al cubo, 2 al cubo es lo mismo que poner 2 por 2 por 2, 3 veces recordemos que el exponente lo que nos indica es cuántas veces se multiplica el número por sí mismo aquí tenemos 3 veces, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, así que ponemos más 8 y este de aquí es el resultado de desarrollar este binomio al cubo, como ven es muy sencillo simplemente hay que guiarse por la fórmula, ahora les propongo que ustedes intenten resolver este binomio al cubo siguiendo la fórmula y en el próximo vídeo les muestro el procedimiento para que ustedes verifiquen sus resultados si les gustó este vídeo den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia, no olviden suscribirse a mi canal para recibir más vídeos